Llegaron a nuestra ciudad para promocionar la película No estamos solos. Para su director Daniel Rodríguez, es una apuesta al cine de terror destacando el trabajo de investigación en el exorcismo. Es una película de terror, es una película de exorcismo. También en la película participan Lucho Cáceres, precisamente como el sacerdote exorcista, Jimena Lindo como la fantasma y Matías Raigada como Gabriel, el hijo de la fantasma. ¿Cuál es el asesoramiento que han tenido ustedes? Porque sabemos que para el exorcismo precisamente han sido el hecho. Sí, incluso antes de que se escribiera el guión de No estamos solos, buscamos la asesoría de dos exorcistas. Uno de ellos peruano, que es Félix Rivera, que es un parapsicólogo muy conocido en el mundo de lo esotérico, digamos. Y del obispo colombiano Andrés Tirao, que es un monseñor que tiene 17 años de experiencia como exorcista. La idea era no hacer una película que, obviamente en una película de exorcismo, la escena climática es el propio exorcismo. Entonces lo que no queríamos era tener como referencia otras películas de exorcismo. Para sus actores, Fiorella Díaz y Marco Zunino, fue una gran experiencia descubriendo el género. Descubriendo el género, aprendiendo también del género, compartiendo roles también con Marco, con Zoe, caminando de la mano de Daniel, creo que es una película que va a dar mucho que hablar. Bueno, como actor tienes que hacer de todo, ¿no? Y el trabajo de la chamba del actor es un poco meterte en el personaje y creerte, ¿no? O sea, Fiore tuvo que creerse que se le metía un fantasma dentro y la poseía. Y justamente está lo interesante, ¿no? Ella tuvo que hacer dos papeles en un segundo. Si lo ves en la película, es muy bacán su trabajo, ¿no? La película ya se estrenó en las salas trujillanas. Historia que se basa en el exorcismo y posesión. Y que tiene dentro de sus protagonistas a esta pequeña. Los invito a todos los trujillanos a que vayan a ver, no estamos solos, el 14 de enero pueden ir hoy o mañana, pero la primera semana es la más importante. Cabe indicar que en esta película también actúa el actor trujillano Fernando Basilio.